Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Marcos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo let's play, bienvenidos a Dragon Ball Advanced Adventure, juego de la Game Boy Advance que salió en el 2005 y no es de lucha como los otros anteriores Dragon Ball que han ido saliendo, sino es más en plan beat em up, o sea, un scroll lateral, tienes tu barra de vida y tienes que ir cruzando el mapa, derrotando a todos los enemigos, o sea, no son uno contra uno, ¿vale? Y cubre toda la saga lo que es desde el inicio hasta que derrota, Goku derrota a Piccolo, a Piccolo padre, Piccolo Daimao, ¿vale? Y entonces la premisa del juego me gustó mucho y lástima que no pude hacerme con un cartucho original porque es un juego que lo jugué en emulador y me gustó mucho, la verdad. Bueno, sin más dilación, a ver, no, normal tampoco nos vamos a matar, ¿vale? Hay coleccionables y tal, ¿vale? Como veis hay bastantes páginas de coleccionables, idioma al castellano, tienes el modo link que creo que es para jugar el uno contra uno pero mediante un cable link contra un amigo o amiga y un uno contra uno que es el modo torneo, por decirlo así, que luego más adelante lo veremos, ¿vale? Pero nosotros vamos a hacer la historia. Érase una vez, en lo profundo de las montañas, una gran aventura. Si a veces la traducción puede parecer un poco escueta, supongo que por tema de espacio o algo. Goku estaba entrenándose duramente cuando de repente se encontró con una chica. El nombre de la muchacha era Bulma. Se trataba de una guapa moza con mucho carácter. Cuando Bulma vio la bola que Goku conservaba de recuerdo, le hizo una rara proposición. Bueno, nos cuenta la historia en estas viñetas muy resumidamente. Se trataba de una hermosa bola con estrigues en su interior. Se llamaba bola dragón. Dragon Ball, sí. Eran bolas muy inusuales y si se reunían las siete, se decía que aparecería el dragón eterno para conceder un deseo. Y así, de modo inesperado, Goku y Bulma acabaron viajando juntos. Su objetivo era encontrar el resto de las bolas dragón. Dragon Ball. Vale, ¿veis? En la premisa se scroll lateral, como podéis ver. Y la barrita esta de abajo a la izquierda es el Ki, que se usa para el superataque que se hace pulsando el botón L. Vale. Vamos a ir en plan... tampoco de tranquis, ¿sabéis? Pero sin matarnos. Vale. Estas zonas, que parece la exclamación, son zonas en plan... Donde tienes que vencer a todos los enemigos, sí o sí. Vale. Diversos tipos de enemigos, todos basados en el universo de Dragon Ball. Vale. O sea, apartemos a los osos bandidos estos, ¿sabéis? Vale, a ver. No me voy a matar tampoco a coger los coleccionables, ¿vale? Vale. Vale. La hamburguesa recupera vida. Vale. Por ahí no tenemos nada más. Au. Vale. Se puede hacer, si pulsamos el botón de ataque y arriba, hacemos con el bastón una barrera que puede devolver los disparos. Vale. A ver si ahora os lo puedo enseñar. Vale. El combo básico sirve ya para cargarse a cualquier enemigo básico, realmente. Mira, a ver si me sale. ¿Veis? Devolvemos los disparos. También sirve, por ejemplo, para evitar las embestidas del rival. Vale. Cada pantalla son... Está conformada... Bueno, cada fase, cada nivel. Son varias pantallas. Vale. Si morimos, empezamos desde el principio de la pantalla. Vale. Bien. Y hay fases que tienen... ¿Cómo se dice? Varios caminos, ¿vale? Los enemigos respawnean. Eso sí. Vale. Nos dice arriba y la... Y usamos el bastón. Ni hombo, creo que era. Para elevarnos hacia las alturas. Luego creo que conseguimos una habilidad... Cuando si conseguimos... Si conseguimos el objeto del bastón... Creo que conseguimos la habilidad para hacer el salto este largo siempre que queramos. Vale. Vale. Y las puertas estas se desblocan en el New Game Plus, por decirlo así, ¿vale? O sea, no os rayéis y la primera vez que jugáis no... No las veis abiertas, ¿vale? Au. Vale. Es que no me fío del pajarraco este. Vale. Otra emboscada. Ya os digo, el juego es entretenido, ¿sabéis? Au. Las bombas estas creo que se podían devolver con el arriba y el ve el bloqueo. Vale. Última parte de la pantalla. ¡Opa! ¿Dónde ha salido este? ¡Hijo de puta! Esto no es family friendly, chicos. Vale, aquí ya nos aparecen los lobos. Vale. A ver... Aquí tenemos el primer coleccionable que es el radar dragón. Vale. No tiene una función, simplemente es un coleccionable. ¿Sabéis? Vale. Que a mí no me dispare, loco. Au Joder, con el puto pajarraco de mierda, tío Ahora, coño Toma, por listo Vale, espérate que por listo me van a matar también Vale, es que se pueden hacer movimientos rápidos, pero no tanto, ¿vale? ¡Socorro! Vale, tenemos aquí la tortuga Como os acordáis en la serie, que se encuentra la tortuga y tal Oye, chaval ¿Qué tal si me entregas esa deliciosa tortuga marina? ¿Tienes pinta de ser alguien malo? No me digas que te trepes a desafiarme No dejaré que alguien como tú se la lleve Esto no pasa en la serie realmente, o sea, se encuentra la tortuga ya Que yo recuerde, vamos ¡Mocoso insolente! Si te pones así, te comería a ti primero Vale, esto es el boss Au, vale, me acabo de comer su ataque de lleno Vale, hay que aprovechar, hay que esperar a que ataque Tiene un poco de delay, eso sí O sea, de retraso, ¿veis? Como aquí el... Vale Vale, eso que habéis visto que hacía con el bastón era el ataque especial que ha consumido todo el ki ¿Vale? Y voy a pasar de poner voces para el personaje, no se me da nada A petición de la tortuga, Goku y los demás se dirigieron al mar Mientras Goku se maravillaba de ver el mar por primera vez La tortuga trajo a alguien El maestro Roshi, Muten Roshi Kame Senin, como le queráis llamar Hola, buenas tardes Tú eres el que ha salvado a mi tortuga, ¿verdad? ¿Tienes usted, anciano? Soy el maestro Roshi Para darte las gracias por tus esfuerzos Te voy a hacer un regalo muy chulo Ven aquí, nube voladora En la serie, realmente, primero intenta darle la vida eterna con el Fénix Pero se ve que el Fénix ha muerto Sí, un Fénix que muere Y entonces le da por la nube Kiriton La nube voladora O nube mágica ¿Eh? ¿Me lo regalas? Gracias ¿Ah, qué es eso que llevas colgando del cuello? ¿Te refieres a esta bola? No hay duda, se trata de una bola dragón Voy a ir pasando un poco los textos rápido Ah, tienes razón, yuppie ¿Puedes hacernos el favor de darnos esa bola? Bueno, ¿por qué no? Invita a la casa, aquí tienes ¡Qué suerte! Gracias, ya la tengo Y así Goku y Bulma obtuvieron la nube voladora y una bola dragón Y partieron a su próximo destino Tienes la nube voladora, ahora puedes luchar en el aire con Goku Guardando o al lado Aldea de Ulong Así, el siguiente lugar al que llegaron Goku y Bulma fue una pequeña aldea que estaba aterrorizada por el terrible Ulong A cambio de su bola dragón, los aldeanos pidieron a Goku que les librase de Ulong Y así fue como acabó enfrentándose a Ulong Valga la redundancia tanto Ulong Sin embargo, pronto descubrí la técnica de transformación de Ulong Resulta que en realidad Ulong era un debilucho Y así, diantra, ahora lo único que puedo hacer es huir Transformación Ah, oye, espera Con la huida de Ulong la acción pasa a los cielos Que es donde usamos aquí a Kington Como bien ha dicho Goku No puedes escapar de mí Merda, acabo de malgastar el puto especial Joder, quieres estar quieto, amigo Tu puta madre Vale, cuando se ponen así brillantes que van a hacer un ataque especial o algo Vale, a mitad del combate lo que hará Ulong será transformarse Cambiarla de murciélago a cohete ¿Veis? Aquí Vale, lo que hace es soltar una ráfaga de calor Bueno, energía No me ha dado de milagro, eh Todo se ha dicho Dios, jo de puta Muérete Muérete Toma A chuparla La verdad es que los sprites están muy conseguidos Y son muy fieles al anime Realmente está El apartado gráfico me gusta mucho Me rindo, por favor, perdóname En realidad eres muy débil Ahora Vi pide perdón a los aldeanos Vale, lo siento No volveré a causar problemas Pero gracias a ti hemos tenido suerte Hemos conseguido una bola dragón La de seis estrellas Que no me acuerdo en la nomenclatura que tiene Que alguna Creo que la de cuatro se llama Sun Shin Chu O algo así Ulong se une al equipo Y van al siguiente destino Pero nosotros vamos a dejar el primer capítulo Aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Va a intentar Traer videos de estos formatos De doce Quince minutos Como mucho ¿Vale? Diez, quince minutos ¿Vale? A ver si os gusta ¿Vale? Así que nos vemos en el siguiente video Chao ¿Vale? ¿Vale?